La vida es tan simple ahora Sin tenerte Y sigo así Palabras que me desnudan Me envuelven tanto las dudas La historia siempre continúa Y no puedo dejarte de amar Y no puedo dejar de esperar No puedo perderte al final Y no te puedo olvidar No sé luchar Si no estás Y es así Yo ya no creo en milagros Si tú no estás a mi lado Soy un velero en el mar del pasado Y sigo así Un soñador sin noches Un alma sin destino Que paga por sus errores No puedes Y no puedo dejarte de amar Y no puedo dejar de esperar Y no puedo perderte al final Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar No sé vivir Si no estás Si no estás No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Contigo aquí Si el mundo me abre sus brazos, el tiempo gira despacio, soy el guardián del calor de tus labios. Si vuelvo a ti, seré quien guíe tu norte, el faro de tus sentidos, que te querrá para siempre. Y no puedo dejarte de amar, no puedo dejar de esperar, no puedo perderte al final. Y no te puedo olvidar, no sé luchar, si no estás.